¡A ver! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Pero... ¡Oye! ¡Oye! Si venías era para algo. ¿Qué pasa? ¡Ey! Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Ulfric Kappa de la Tormenta quiere ver. ¿Qué pasa? Pero... ¡Oye! ¿Eso sí que no lo he visto venir? ¡Ey! Pero no es aquí donde tengo que ir. Tengo que entrar... Aquí. Hola, vengo por un banquete o algo así. Eh... Joder, ya el nombre... No, no ayuda. Eh... ¿Saben qué van a comer? Pues... Si, aunque sea... Soy... Yo la comida... Algo... Es que no... Tengo una patata... Tengo una patata... Tengo una patata... ¿Os gustan las... Pues sí, vampiros. Son vampiros, en efecto. Sí... ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Vienes a la cena? Desde luego. ¿Han llegado todos los invitados? Eso parece. Que me llevan esperándome... Posiblemente mucho más... Ah, no. Tú no eres un vampiro. ¿Necesitas algo? ¿Vienes a la cena? Desde luego. ¿Crees que la comida estará buena? Por supuesto. Ahora, si me disculpas... ¿Qué estás mirando? ¿Necesitas algo? ¿Vienes a la cena? Así es. Sí. ¿Y tú vienes a la cena? Ah, sí. ¿Alguna idea? ¿Qué hay que hacer por aquí... Para conseguir bebida? Beb... No lo tengo muy claro. Que sea rápido. Hola, Durian. ¿Vienes a la cena? Sí. De acuerdo. ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas? Me gustaría ver el menú, la verdad. Por supuesto. Leer en voz alta. Leer en voz alta. Como no tengo herederos vivos. ¿Qué importante? He decidido legarte mi mansión. Claro. Solo si te terminas toda la comida. Como sabrás, siempre me han encantado los banquetes. Así que he decidido invitar a unos cuantos amigos a mi última cena. Verín, tú y yo compartimos una larga y fructífera alianza empresarial. Si tú lo dices. Pero alteraste las cuentas. Pero alteraste las cuentas para sacar más tajada. No creas que no me percaté. Marina. Tú fuiste mi primer amor. Pero también mi primer error. Tu amor no fue solo mío. Y eso nunca lo olvidaré. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Tú eras mi pupila. Y en cierto modo te consideraba una hija. Pero una hija no conspira para robar su herencia. Así que te daré una lección. Tal y como haría un padre. Tremenda trampa nos estamos comiendo, ¿no? Leyazil. Luchamos juntos en la guerra. Y nuestro vínculo es sagrado en muchos aspectos. Sin embargo, sé los errores que cometiste para sobrevivir. Y aunque entonces hice caso omiso de ellos, ahora no puedo. Galthus. Mi viejo amigo imperial. Con el que bebía en el viñedo de los hermanos Suri... Suri... Suri Lai. En Skingrad. Una noche bebiste más de la cuenta y tuviste a bien... ¿Eh? Tuviste a bien insultar a mi familia. Te dije que te perdonaba. Pues estabas borracho. Mas nunca lo hice. Y Parven. Mi querido hermano. Me acosaste desde el día que nací. Siempre asumiste que la sangre nos uniría. Y lo hará. Pero no de la forma que crees. Por último, Lobo. No nos conocemos. Te he traído aquí por capricho. Eres mi oportunidad para cambiar el destino de mis amigos... O para deleitarte con él. Al igual que mi suerte... En el más allá... Todo es mucho más emocionante si el destino... Es incierto. Dicho esto... La bebida ya está servida. Todo está envenenado, ¿verdad? Absolutamente todo está envenenado. No, no quería hacer eso. Espérate, 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 espérate. Que la he liado. Oh, tía Gileada. ¿Y qué te voy a hacer? ¿Me, me, me, me... ¿Sí? ¿Qué me va a hacer? ¿Y qué es lo que necesitas? Ah, me lo tengo que comer literalmente. ¡No, gente! Pues bueno, pues me lo como. ¡Bueno, gente! ¿Qué pasa? ¿Y si hubiese venido aquí sin ser vampiro? ¿Hubiese sido al revés? ¿Qué necesitas? Los miembros de la Guardia del Alba y los nobles están muertos. Eso parece. En la nota daba a entender que el último superviviente se quedaría con la casa. ¿Tenéis pensado quedaros? No, no creo. No, quería seguir hablando contigo. Podéis quedaros si queréis, que esto es muy grande solo para mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Um... No. 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 ¡Gracias! ¿Qué necesitas? ¡Gracias! ¡Gracias! Sousa Kembal He ya Prendido Technologies Sir Yo me he quedado exactamente igual. Me he quedado... Yo, pero... Cómo mola esto Oje Me he quedado un poco flipando, la verdad Me he quedado un poco flipando Me he quedado un poco flipando Me he quedado un poco flipando Estoy flipando, eh, te lo juro O sea, ¿te acuerdas que Rollo, el primer directo que hicimos Nos dieron una invitación para un banquete? Pues este es el banquete Nos hemos comido el cuello de este Yo pensaba Que no debía hacerlo He cargado partidas y luego me he dado cuenta Que lo único que me dejaba hacer Y ya estaba como todos vampiros aquí Menos unos cuantos Y me quedaba así en plan ¿Cómo? No, no El banquete eran ellos No lo sé Supongo ¿Necesitas algo? ¿Qué puedo hacer por ti? Ay, ¿puedo? ¿Puedo plantar? Tengo un huerto también aquí Vale, pues Tenemos una mansión para nosotros ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo un huerto también aquí ¿Por qué? A ver, es que la temática nórdica de Skyrim mola mucho. No, no, técnicamente esta gente, los que estaban ahí dentro se van. Solo que acabo de hacer la misión. Pero es que lo peor de todo es que hoy me he comprado la casa en Carrara Blanca. Quedan 5.000 de pasta y me he quedado pobrísimo y yo, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Hemos entregado el anillo de oro por la armadura daédrica. Y hemos encontrado un mercader que me ha venido de puta madre. Cada dos días me da 25, 30 o 35 ganzúas. ¿Te acuerdas que el otro día nos quejábamos de, joder, es que no tenemos ganzúas, tío, de verdad? Bueno, pues ahora tenemos casi 200. Y el tío comercia de todo. La gran mayoría de cosas que aparecen en el mapa son daños. Y el tío comercia de todo.